Bienvenidos a Gran Vía Esquina Broadway, un programa donde la música y el mundo del espectáculo. El mundo del escenario es el principal protagonista. Hoy vamos a hablar de música. Vengo con un cantante que estoy segurísima que si no lo conocéis, si no lo conocéis ya, os va a dar mucho que hablar. Jack Smith. Hola Jack, ¿cómo estás? Estoy hablando en inglés, perdona. Estoy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Llevas más de seis décadas en los escenarios y has recorrido tres continentes. Sí, la verdad es que empezaba bailar y cantar con cinco años. Ya tengo 72. He tocado en América, en Europa y en Australia. Ahí tienes tres. Sí, justo. Debes amar mucho la música para recorrerte tantos sitios y para irte con tu guitarra y con tu voz a tantos lugares. Pues, como tengo un amigo que decía el otro día, no es lo que hago, es lo que soy. Soy músico, soy compositor, cantante, guitarista. Ya no bailo las piernas, ya no puedo. ¿Recuerdas cuál fue el primer disco que compraste? Oh, casi seguro que era de Kingston Trio en los años primeros de los años 60. Folk music muy blanco. ¿Y el último? Ah, es un disco de mi amigo Tim Williams, de Canadá, que he hecho con dos amigos suyos, Williams y no me acuerdo los otros dos nombres, pero es un amigo desde hace 40 años. Un amigo, vamos, de toda la vida, ¿no? Exacto. ¿A qué cantante o músico devolverías a la vida? Ah, Frank Zappa. Zappa. Para mí es una pena enorme que él se ayude con Frank Fronto. Era un genio. Ahora te voy a decir una palabra, un nombre de un artista y me dices qué es lo que te sugiere, una palabra, un adjetivo o una frase que te sugiera. Ok. ¿Michael Jackson? Ah, maquillaje. ¿John Lennon? Uff, imagine. ¿Rosalía? Ah, es... de este programa de la tele, ¿no? Ya, 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 no me acuerdo cómo se llama. La humedad, sí, eso, sí, sí. Joaquín Sabina. Ah, cantautor de... de la transición, ¿no? Sí. ¿Y Bruce Sprinting? El jefe. El jefe. El jefe. Es muy amigo de Elliot Murphy, con quien he estado haciendo una película no hace mucho. ¿Qué es lo que no puedes dejar de ver cada vez, o dejar de mirar cada vez que pasas por la Gran Vía? Por la Gran Vía. Este edificio triangular, donde estaban colgándose y peleándose en el Día de la Bestia. Sí. El edificio mítico de la Gran Vía. Ahora vamos a ver un trocito de un vídeo que tenemos tuyo. Ok. Y quiero que ellos también lo vean. ¿Qué te parece? Ok. 1, 2, 1, 2, 3, 4. If I've been worrying Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Maravilloso, ¿qué canción era la que nos estabas cantando aquí en este vídeo? Pues básicamente dice que estoy siempre un poco preocupado y si no paro de hacer eso voy a volverme loco. ¿Y cómo se llama esta canción? Ahora nos cantarías un trocito a capela para que te podamos escuchar. ¿A capela? Sí, bueno, con la guitarra. Oh, con la guitarra, vale. Ok. I said, won't you come and see me if I'm ever on your mind? Yeah, won't you come and see me if I'm ever on your mind? I've been moving kind of slow, I won't be very hard to find. ¿Qué canción eliminarías de la tierra si pudieras? Ah, Mustang Sally. Es demasiado tiempo siendo tocado desde el principio hasta ahora. A mí no me gusta nada. Está muy trillada, ¿no? Muy así, muy sobrehecho. Sí, 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 sí. ¿Y si fueras un instrumento, cuál serías? ¿Quitar uno? No, no, no. Si fueras. Si yo fuera un instrumental. Un instrumento, una guitarra, un piano. La verdad es que siempre he querido ser tuba, como mi amigo tocando en esta canción ahí. Yo creo que podía ser una tuba estupenda. Una tuba. Hay uno de tus discos que fue nombrado uno de los top ten de los discos de blues en Europa. Sí. ¿Cuál fue? Se llama Now the Truth Was Gone. Ya que la verdad se ha ido. Era grabado muy rápido y muy barato este disco. Simplemente hemos ido al estudio y boom, estaba hecho en un día. Sí, fue muy rápido el proceso. Y ha salido muy bien. A mí me gusta. Y este que tenemos aquí, que es tu segundo trabajo. Fue el segundo con este guitarrista. ¿Este es el sucesor del anterior? Sí, más o menos. Este sonido es mucho más elaborado en este disco. Hemos pasado más tiempo en el estudio, hemos pasado más tiempo mezclando y masterizando y todo eso. Pero sí, es el sucesor, sí. ¿Cómo viviste estos éxitos? Es que hoy es más importante de todo lo que ha pasado antes. Lo que tengo que hacer hoy es ser el cantante y guitarista y compositor, mejor que puedo ser. Éxitos, es agua pasada. En tus próximos proyectos, ¿qué tienes en mente? ¿Tienes en mente grabar otro disco, otra canción? Oh, sí, sí. Este tío que toca la tuba conmigo, David Harrington, y este guitarrista, David Gwynn, y un batería que he usado en otros discos que se llama Kike Villafañe, somos un grupo que se llama The New Panama Limited. Y es básicamente otra extensión de dónde hemos estado en estos dos discos, pero todavía más con la tuba. ¿La música te viene de familia? ¿Tu familia, tus padres? Bueno, mi madre siempre tenía la radio puesta en casa. Había canciones de Frank Sinatra y The Big Band era y todo eso. Yo bailaba Kike con estas canciones también. Entonces venía de escuchar. Mi madre no era cantante, pero escuchaba muy bien. O sea que en tu familia no había ningún músico como tal, ¿no? No. ¿Tú el primero? Sí, sí. Sí, tengo un hermano que canta un poco, otro que toca armónica y ukulele, y mi hija es violinista de música clásica. Bueno, al final tú has sido el primero, pero luego ha habido muchos después de tu familia, muchos sucesores, ¿no? Sí, sí, es contagioso. Sí, sí, sí. ¿De todas tus canciones, cuál es tu favorita o a la que más cariño le tienes? Oh. La verdad es que eso cambia de época en época. Ahora mismo me encanta una canción que se llama I Heard the Wind Call Your Name. He oído el viento. Llama tu nombre. Esa es tuya, ¿no? Sí. ¿Y nos abriamos un trocito? Oh, ok. Late last night I heard the wind call your name I could not sleep Tossed and turned in vain Your memory burns Like a cold blue flame Qué chula, me quedo con ganas de más. Así que hay que escucharla. Sí. Y tú, tú me has dado un disco, muchas gracias. Ah, de nada. Es curioso, la primera canción se llama Héroe, ¿no? Sí. Y yo estoy tocando mañana en un sitio que se llama Héroe. Ah, en Héroes. Yes. Claro, claro, lo conozco. Sí, sí, pues estoy ahí mañana con este guitarrista David Gwynn y tú, David Harrington. ¿Mañana qué hora? Diez y media. Pues ya saben, para que vayan a verlo mañana a las diez y media en la sala de Héroes. Eso. Pues ha sido un placer tenerte aquí, Jack, de verdad. Cuando quieras, estás más que invitado y puedes venir cuando tú desees. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer conocerte. Igualmente, ha sido un ratito muy corto, pero muy agradable. Sí, sí. Muchísimas gracias y nos vemos cuando quieras. Claro. Y a todos vosotros os espero aquí, de lunes a viernes, en Gran Vía, esquina Broadway. Sobre las once menos diez, más o menos. Y sábados y domingos a las siete de la tarde. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!